... ¿Qué haces mamá? Trabajo aquí mamá ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo? Sabiendo que este es uno de los sectores más vulnerables del lugar No, no, no es difícil para mí esto Después de 21 años de servicio No, lo más difícil es ser mamá ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Muchas horas fuera de tu casa No compartir una salida del colegio Son muchas cosas Conocer a las maestras, días de exámenes O cuando están enfermitos Y bueno, es la responsabilidad de venir a trabajar Y de ayudar, como yo siempre digo, más que nada a las mujeres Aunque asume desde hace tiempo una profesión de riesgo Para ella el uniforme es parte de su vida como lo son sus hijos De algún modo, el fuerte la lleva a valorar como a nadie su hogar Y en el barrio pone su mirada como si fuera su casa Pero bueno, es muy importante Yo hago algo siempre Yo salgo de mi casa, los veo a ellos durmiendo Y cierro la puerta Y por ahí camino tres pasos y me vuelvo Y vuelvo a abrir la puerta y los quiero volver a ver ¿Entendés? Los quiero ver otra vez, antes de irme ¿A veces tenés miedo de que algo pase y no vuelvas? No miedo, no, no, pero quiero volverlo a saber Me gusta eso, guardármelo para mí ¿Y cómo es tener la seguridad a cargo con esa responsabilidad encima, más allá de tu casa? ¿Estar acá, donde cualquier cosa puede ocurrir? No, no, nunca se piensa Siempre hay que prevenir, que es lo que dedicamos nosotros, la policía Prevenir a recorrer y tratar de ayudar al que no necesite Hoy pude llevar a los nenes, por ejemplo, al jardín No son la mamá policía, te dicen todos los demás La heroína Y bueno, ellos se emocionan Ellos se emocionan mucho Con que su mamá trabaja acá Pero yo le digo a gente muy buena, muy trabajadora La verdad, me encanta trabajar acá ¿Desde qué edad? Trabajo de los 13 años ¿Tus primeros trabajos cuáles fueron? Empecé a estudiar cosmetología, peluquería Ahora, cuando dijiste, chicas, dejo las tijeras y agarro las armas ¿Qué te dijeron? ¿En casa o a quien tenías cerca en ese momento? No, dije, voy a ser policía Voy a ser policía, me gusta ayudar y bueno, me fui Sin dudas, los patrullajes y operativos son lo que eligió Pero después de toda la jornada, se retira para otra misión Ser mamá Ya la conocimos en Fuerte Apache Y hoy vamos a conocer, justamente, su hogar Lo que motiva a todo lo que hace A ver, Andrea, llegamos ¿Se puede pasar hoy? Ya vienen los tele Bueno, adelante nomás Los preparo la comida, los atiendo Y bueno, después hacemos las tareas Y bueno, toda la vida de una madre casa Sí, sin contar que vos ya venís de trabajar Que acabás de llegar hace un ratito Nada más Exacto Con cada comida vamos a comer Y después salimos, ponemos paco a fuego y vamos a comer Eso es lo que nos dice mamá 24 horas 24 horas sin dormir y ahora de la heladera a la hornalla Mientras los chicos esperan Exacto ¿Cuál es el menú para hoy? Y les preparé, ya tenía preparado, vuelto en el freezer Ya los saqué y leo preparado Porque ellos me esperan Ellos quieren llegar y comer La verdad, como mujer es excelente Como mamá también Y en su trabajo a veces se arriesga demasiado La cuido mucho Espero que siempre esté conmigo Aún con el temor de lo que pueda ocurrirle en su oficio Su familia la acompaña, la entiende Y le da razones para combinar fuerza con belleza Y que en ambas se distinga su pasión Todas generalmente las mujeres policías Cuando terminamos de trabajar Nos tomamos nuestro tiempo para estar con nuestros hijos Y decir bueno Estoy bien Y estoy disfrutando Y bueno, mañana es otro día Y voy a seguir disfrutando Porque nosotros disfrutamos Los segundos, los minutos, las horas Todo con ellos Y aparte ven una realidad donde todo se puede terminar en un segundo Por eso lo disfruté Por un lado la parte de la familia Por el otro la de una mujer Necesaria en mano Vamos a darlo vuelta a ver que tiene ¿Está? Medio como que tenías libre Ay no Bueno, es que no es una parte femenina Clara, a ver Hay esmalte, maquillaje y una bala Muy bueno ¿Es de la suerte? Es de la suerte, siempre la tengo Porque vos también tenés tus técnicas Sos cosmetóloga y peluquera Exacto Me corto el pelo, me pillo Todo lo hago yo Hágalo usted misma todo Y así conocimos la historia de Andrea Guarnes Una mujer de 41 años Que vela por la seguridad de Fuerte Apache Y después, sin haber dormido Viene y vela por la de su familia Una vida de armas tomar Y un uniforme con perfume de mujer